Somos tres proyectistas, mi persona está la colega Karina Barrios y también la colega Delia García. Este es un proyecto de salud mental muy importante para el departamento de Tarija. No existe una ley nacional de salud mental y no existe salud si es que hay problemas de salud mental. Ahora, quiero decirles que en Tarija ocupamos el primer lugar en atenciones de lo que viene a ser tema de salud mental. Hay unos estudios que ha hecho el gobierno y otras instituciones donde indica que Tarija le duplica a La Paz, Cochamba y Santa Cruz, imagínense, en atenciones de salud mental. Y lamentablemente también estamos en primer lugar en consumo de alcohol. Entonces, no puede haber una sociedad enferma, no puede haber productividad en nuestra sociedad si no trabajamos en lo que es la salud mental. Es una ley justamente, una ley marco, que promueve la elaboración de políticas públicas en favor de la salud mental en Tarija. Por ejemplo, se va a crear en esta ley, dice, un observatorio estadístico que no había, donde dentro de ese observatorio se va a poder identificar cuáles son las patologías más comunes que tenemos en Tarija en lo que viene a ser en la salud mental. También hay una parte que se habla de la promoción de salud mental. ¿Qué quiere decir eso? Que el órgano ejecutivo ahora, dentro de su plan departamental de salud mental, va a poder implementar políticas públicas referentes a la promoción de salud mental. Como coordinando, por ejemplo, con el sector de educación, con los colegios, con las universidades, para ver que nuestros niños primero entiendan la problemática de salud mental y también entender cuáles son los principales problemas que tiene nuestra juventud respecto a salud mental. Se va a crear también un comité departamental de salud mental. Por lo tanto, la salud mental como el deporte son claves para el desarrollo de nuestra sociedad. Así que esta es una ley que, en beneficio de la población de Tarija, y creo que hay que darle mucha importancia, ya que la Organización Mundial de la Salud indica claramente que el año 2030, el principal factor de la salud, el principal problema a nivel mundial, va a ser la salud mental. ¡Gracias!